¡Va! 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 Señoras y señores, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este programa Far West OK Corral Live. Me da muchísimo gusto saludarlos como es costumbre cada jueves a esta hora 10.30 y hasta las 11 en punto. Lo invito a que se quede con nosotros porque hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos cómo se puso ese gran festival de tribal allá en el Rodó de Besquí. Y como siempre, con pie derecho, vamos a ver cómo se puso ese ambiente garantizado este fin de semana en Far West. ¡Agasajes y a lo grande con eso! ¡Va! 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 ¡Va I bet you're busy talking to some f***ing slut, f***ing slut Is she hotter than me? Would you f*** me? Are you gay? F***ing sang, f***ing sang You blocked me on Facebook And now you're going to die And now you're going to die Why won't you answer me? I bet you're busy talking to some f***ing slut, f***ing slut Is she hotter than me? Would you f*** me? Are you gay? F***ing sang, f***ing sang I bet you're busy talking to some f***ing slut DJ Dio Mix DJ Flash And now you're going to die LS Music F***ing hun Luisa F***ing flush F***ing dinners